¿Qué es la estrategia europea de responsabilidad social? Desde Foretica esperamos un año muy intenso en materia de responsabilidad social. La agenda va a venir marcada fundamentalmente por la estrategia europea de responsabilidad social. Vamos a ver en los próximos meses probablemente la aprobación de legislación en materia de transparencia social, ambiental y de buen gobierno. Tras los debates que ha habido, el papel también que está jugando el Parlamento Europeo, creo que en ese lado la agenda se va a empujar. Más allá de la parte de transparencia, la estrategia europea empuja la comparación de mejores prácticas. Hemos traído a España los premios europeos de responsabilidad social. Es una buena oportunidad para ver qué se está haciendo en materia de responsabilidad social en los últimos años, en colaboraciones entre empresas y ONGs. Y esperamos la reacción por parte del gobierno, como se irá en el Consejo de Responsabilidad Social, y un punto en la agenda importante, que es el Plan Nacional de Responsabilidad Social. Estamos preocupados por el avance de ese plan y cómo se va a concretar finalmente. Hay buenos ejemplos fuera en Europa y esperamos que estén las medidas oportunas para desde España presentar un buen plan y pronto. En materia más empresarial, desde Foretica, nuestros socios están trabajando últimamente, sobre todo todos los procesos vinculados a transparencia, acudidos de conducta, mejora de sus procesos internos, formación. No han dejado desde luego de trabajar todos los ámbitos, en eso yo creo que es una buenísima noticia. Además, proyectos vinculados a un momento complicado, no dejar atrás a nadie, fomentar la cohesión social, proyectos como estrategias de voluntario corporativo, acción social concreta en colaboración con ONGs, algunas que están incorporadas en Foretica van a ser importantes, y también toda la parte ambiental, cambio climático, gestión del agua, diversidad, será algo que estará en la agenda desde luego en el año 2020. ¡Gracias!